Tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España, don Federico Sánchez Aguilar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A ver... ¿Cuál es su opinión acerca de estos incidentes que vimos ayer con estas agresiones a periodistas? Pues, ¿qué te voy a decir? Mira, que es verdaderamente lamentable e incomprensible en cualquier país civilizado que un grupo de energúmenos agredan e impidan hacer su trabajo a periodistas que están cumpliendo con su misión informativa. Pero lo que es peor es que lo hagan alentado, según parece, por el presidente de la Generalidad, que es el representante del Estado en este trozo de España. La información es sagrada en cualquier nación democrática y el Estado tiene que ser su garante. Pero esto no va con el señor Torra, que no se recata en decir que no acatará sentencias y continuará con entusiasmo en su proyecto separatista. Bueno, este señor lo airea constantemente a los cuatro vientos sin que el Gobierno haga otra cosa que minimizarlo. En cualquier nación democrática este sujeto ya estaría detenido por traición. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. No caer en el eufemismo de su deriva independentista. Don Federico, entendemos que el tema es grave no solamente por el riesgo de la integridad física del propio periodista, sino por lo que supone de tratar de abordazar la libertad de información y de expresión, ¿no? Pues sí. Y lo que es peor desde mi punto de vista es que parece que no es más que el principio de lo que ocurrirá cuando se haga pública, mejor dicho, la sentencia de los golpistas del proceso. La parte sana del pueblo español no entiende nada de lo que está ocurriendo, ni qué espera el Gobierno para aplicar el 155 máximo después de la detención por la Guardia Civil de un grupo de terroristas con explosivos dispuestos a actuar. No se entiende nada. No se entiende. Nuestra más enérgica condena a este tipo de actos agresivos. Don Federico Sánchez Aguilar, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España. Muchas gracias por atender la llamada de los internacionales. Bueno, no, pero quiero añadir en nombre de la democracia y de la libertad de expresión que no podemos por menos de condenar, como muy bien acabas de decir, la cobarde actitud de estos asesinos de la libertad de expresión. Y vaya con las compañeras agredidas y vejadas de Televisión Española y Telecinco la solidaridad de todos nosotros, de todos sus compañeros. Pues estos asesinos, repito, de la libertad de expresión, no conseguirán callarnos. Pues ahí queda expresada esa repulsa, esa condena de todos nosotros. Don Federico Sánchez Aguilar, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Bueno.